Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Ricardo Fumat Flores. Soy una persona que se dedica completamente a la investigación en matemáticas aplicadas. Trabajo aquí, en el IPCIT. Ustedes van a observar en los siguientes instantes muchas de las aplicaciones que en uno de los laboratorios desarrollamos. Aquí, en el IPCIT, hacemos que las matemáticas se apliquen en objetos que son desarrollos tecnológicos y que resuelven problemas de la vida cotidiana. Nuestro grupo permite que en estos laboratorios consolidemos y realicemos proyectos de investigación con consorcios europeos, con consorcios norteamericanos, pero sobre todo con ciencia mexicana, con tecnología mexicana, con conocimiento mexicano. Así es que lo que todos y cada uno pagamos, así es como todos y contribuimos a seguir mejorando nuestra sociedad. Algunos pagamos impuestos, otros hacemos ciencia. La ciencia es uno de los pilares fundamentales de las sociedades de desarrollo. Bueno, sean ustedes bienvenidos. Sean ustedes bienvenidos al Laboratorio de Biodinámica y Reacción Química, uno de los varios que tenemos en la edición de Matemáticas Aplicadas del IPCIT. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Cresencio Hernández. Soy responsable del Laboratorio de Biodinámica. Y bueno, la idea es platicarles un poco brevemente de lo que se hace en este laboratorio. Les voy a platicar de los proyectos tanto internos como externos que tenemos actualmente o que estamos desarrollando actualmente con la industria local. Dentro de los proyectos internos, uno muy fuerte en el que estamos trabajando es el que tiene que ver con la regulación de glucosa en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Este proyecto multidisciplinario lo estamos abordando de varios enfoques y a varios niveles. Es decir, tenemos alumnos de nivel de posgrado, a nivel de maestría y doctorado, trabajando en, digamos, un poco más un enfoque como las matemáticas aplicadas y lo que nosotros conocemos como el control automático puede ayudar a mejorar las terapias asociadas al control de esta enfermedad. Y en la parte de, digamos, en la parte de licenciatura, estamos tratando de dar propuestas en cuanto al desarrollo de dispositivos que puedan suministrar, en este caso, las dosis de insulina que calculan los algoritmos de control que están desarrollando las personas de nivel de doctorado. En la parte de los proyectos que actualmente desarrollamos con la industria local, tenemos dos. Uno de ellos, que está próximo a cerrarse, es el que tiene que ver con la automatización de una máquina confitadora y el que ahorita les vamos a mostrar algunos avances, tiene que ver con el desarrollo de una celda de manufactura para el empaque de unas piezas. Entonces, pues la idea prácticamente es mostrar en nuestro laboratorio qué es lo que se lleva a cabo dentro de estas instalaciones, que conozcan un poco más del desarrollo, del quehacer que estamos realizando tanto en la división de matemáticas aplicadas como dentro del TELIPICID. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Arturo Barros Pérez. Yo estoy involucrado con uno de los proyectos externos de aquí, de este laboratorio, el cual consiste en la elaboración de una celda de empaque de cierto material. Este proyecto es un proyecto puramente de automatización, en el cual se está tratando de incorporar más lo que es la investigación, no solo dejarlo como un proyecto clásico de algunos otros integradores que se dedican únicamente a juntar equipo y armar una máquina. Nosotros contamos con un diseñador, el cual nos entrega a nosotros, valga la redundancia, los diseños del equipo, el cual tomamos y lo utilizamos en mi caso para hacer los modelos con el fin de identificar las fuerzas que van a actuar en nuestra máquina y en base a eso seleccionar el mejor equipo, el equipo más adecuado. En este caso, el primer diseño que nos fue entregado es este, el cual consiste de algún equipo que ya hemos preseleccionado con el fin de hacer el análisis, como les comentaba, de fuerzas y de inercias y de todo lo que sucede dentro de la máquina. En base a este análisis, ¿puede ocurrir alguna simulación? En base a este análisis, nosotros podemos seleccionar de mejor forma el equipo más adecuado, más barato y que nos consuma la menor cantidad de energía porque es de lo que en este caso el cliente nos ha solicitado. Nosotros lo que hacemos es simular los movimientos, los movimientos puros que va a hacer la máquina. Con ello nosotros identificamos todas las fuerzas, identificamos qué capacidades debe tener el equipo y en base a eso nos vamos directamente con los proveedores. Platicamos con ellos y ya ellos nos dicen, entonces, de acuerdo a tus necesidades, este es el equipo que te recomendamos. Mi nombre es Erick Jesús Salas Sánchez, soy técnico por proyecto. Estoy trabajando en un proyecto de automatización. que consiste en una celda de empaque. Este proyecto se me hace muy interesante debido a que implica vinculación entre institutos de investigación aplicados al mundo real que es la industria. Bueno, aquí se tiene la conceptualización del sistema en las primeras etapas de diseño, donde obtenemos los tiempos y movimientos a considerar dentro de la celda de empaque. Una vez con estos tiempos y movimientos se obtienen los procesos que va a realizar el sistema y los analizamos por medio de una red de Petri para ver todos los procesos que están ocurriendo al mismo tiempo. Bueno, aquí tenemos parte del equipo que vamos a utilizar. Estos son motores lineales que no tienen fricción. Es también lo que nos estamos enfocando en el proyecto para evitar pérdidas por fricción y calentamiento y más consumo de corriente. Estos motores funcionan, tienen el principio del tren de levitación magnética, por lo que no tenemos fricción. Su movimiento es en un solo eje y aquí tendríamos montado otro motor para recoger las piezas y trasladarlas a otra banda. Bueno, mi nombre es Uriel Reynaga Castillo, soy alumno de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí. Actualmente estoy realizando mi servicio social aquí en el laboratorio de biodinámica. Estoy trabajando en el proyecto del desarrollo de un prototipo para bomba de insulina. El proyecto se trata de aterrizar las investigaciones que se están realizando a nivel de posgrado sobre los algoritmos de cálculo. Y entonces estoy trabajando en lo que se llama el prototipo D. Básicamente es el diseño y la manufactura. Bueno, previamente se han realizado tres prototipos de lo que es la bomba de insulina. Aquí tenemos el prototipo B. Como se puede ver, tiene dos etapas, la etapa electrónica y la etapa mecánica, que es donde se centra mi trabajo. Básicamente se trata de diseñar lo que va a ser la nueva etapa mecánica y seleccionar los materiales, estimular algunos esfuerzos y finalmente llevar a cabo la manufactura del nuevo diseño. Uno de los objetivos que se busca en el nuevo prototipo, el prototipo D, es reducir el peso, el tamaño y a su vez mejorar la practicidad y portabilidad de la bomba de insulina. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Fernando Calderón Soto. Mi tema de tesis es análisis de la dinámica de bioreactores. Los bioreactores son un equipo similar a este en el cual se lleva a cabo el control de temperatura, presión y flujo. Bueno, el análisis dinámico de los bioreactores es relevante en esta área, en este laboratorio, porque la insulina, que es en este caso el metabolito que quieren producir en masa para la regulación de la glucosa en la sangre, se lleva a cabo en bioreactores con microorganismos que están adaptados para dicha producción y es como así encaja mi participación en este laboratorio. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Castellanos, yo vengo de Ensenada, Baja California, soy estudiante de doctorado de aquí de IPCIR. Yo me enteré del IPCIR por la página de internet y, bueno, específicamente yo estoy trabajando en mi tema de tesis en un modelo de sismología en un área específica que es física de terremotos. La razón por la que estoy aquí es porque yo estoy trabajando este modelo del movimiento de las placas tectónicas como un sistema dinámico no lineal. Entonces, dentro del grupo de biomatemáticas, las herramientas matemáticas, analíticas y metodológicas que se utilizan pues son afines o acordes al problema de modelado que yo estoy trabajando. Específicamente aquí en México hay dos regiones sismogénicas de gran importancia por la gran actividad sísmica que tienen. La principal es en la zona del Pacífico, lo que comprenden los estados de Colima, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y la siguiente zona sísmica principal en México es la zona que corresponde a Baja California Norte. Precisamente porque en la parte donde está el Golfo, la Baja California de Estados Unidos, se encuentra la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica. Entonces la Baja California está dentro de la placa del Pacífico y son placas que se están moviendo en forma horizontal aunque tienen un cierto grado de rotación entre ellas. Específicamente a mí me interesa trabajar en esa zona por lo que yo estoy considerando sismos o réplicas que ha habido después del sismo que ocurrió el 4 de abril del 2010. Pues en física de terremotos aquí en México no hay personas trabajando en esa área, en esta área, en otros países sí, pero aquí en México no. ¿Por qué? Bueno, porque para abordar este tipo de temas se necesita pues un conocimiento firme de física y sobre todo conocimientos más especializados en el área de matemáticas como es el de sistemas dinámicos no lineales. Bueno, pues ya para finalizar me quisiera comentar que considero muy importante el hacer este tipo de divulgación para que la gente también sepa, conozca un poco más a detalle lo que estamos realizando dentro de este tipo de laboratorios y que vean que su dinero, el dinero que es con el que se paga todo este tipo de investigaciones, el dinero público, pues está invirtiendo en algo y que nosotros estamos queriendo dar unas alternativas para mejorar la calidad de vida de nuestro entorno, de los mexicanos. Como les comentaba, dentro de los proyectos más prometedores que estamos desarrollando es este que tiene que ver con la regulación de glucosa en pacientes con diabetes o menitos tipo 1 y pues el hecho de proponer alternativas de terapia pues a nosotros nos llena de mucha satisfacción porque nos sentimos que estamos retribuyendo en algo a la sociedad, a la sociedad potosina. Aprovecho para hacer la invitación a aquellos alumnos que vean esta página, que ingresen a nuestra página del IPCIP y que vean el tipo de investigación que desarrollamos y que los invitamos a formar parte de este grupo que como reitero lo que queremos es realizar investigación de alto nivel para resolver problemas regionales. Muchas gracias. 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 Gracias.